Hola Virgo, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida Virgo un día más a este vuestro canal a tarot alma gitana. Bien Virgo mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante. Os muestro la simbología de vuestra maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Virgo, muchísimas gracias por ese vuestro cariño, por los likes y visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos. Gracias de todo corazón, gracias también a todos mis antiguos suscriptores y por supuesto también muchísimas gracias y bienvenidos a todos los nuevos, a todos los que habéis confiado en mí, en mi canal que ya es el vuestro también. Ya pertenecéis a esta numerosa y fantástica familia. A quienes no estéis suscritos Virgo, yo os invito desde ya que os suscribáis gratis y sin compromiso. Eso es muy importante como también el hecho, bueno, de que tú actives campanita en cada vídeo que veas para que así te llegue todo el contenido que yo siga subiendo cada día. Vamos a comenzar. No sin antes recordarte Virgo que como bien sabéis son lecturas muy generales, por ello ve tomando lo que te resuene y bueno lo vas adaptando a tu situación. Lo que no te resuene suéltalo y déjaselo al universo, así de sencillo. Son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Comenzamos. Te invito Virgo, cuando finalice el vídeo, si te ha gustado que me regales un like, una manita para arriba o un me gusta y a que lo compartas. Lo primero que me están hablando es referente a vuestra salud. Siempre orientación preventiva y como siempre digo, jamás y nunca diagnósticos. Los diagnósticos los da el facultativo, yo no lo soy. Aquí me vienen hablando para un grupo de mis queridísimos Virgo, en concreto, no para todos, que debéis de prestar un poquito más de atención lo que es a vuestra espalda, a vuestra columna. Donde venís ya de un tiempo para acá, dicen quejándote de tu columna, de molestias en tu espalda. Pero dicen aquí, mis espíritus y tu café Virgo, que algunos de vosotros ya lleváis así tiempo desde el pasado, bien pasado. Incluso que ya podéis estar en manos de vuestros médicos, con tratamientos, pruebas de vez en cuando, etc. Y me parece muy bien, porque eso es lo correcto y lo suyo, que hagáis caso a vuestros facultativos y sigáis al pie de la letra sus tratamientos. Aquí me hablan también de cierto cansancio que venís experimentando otro grupo de mis queridísimos Virgo. Agotamiento, cansancio. Deis de cuidar otro grupo de Virgo, lo que es, lo que tiene que ver con la circulación. Perdonadme que ya llevo grabando varias horas y la garganta se recarga. Pero bueno, como digo, no se aprecian aquí situaciones graves. Sí que dicen que vayas a tu médico, es lo normal, y que hagáis caso de vuestro facultativo. Lo que se refiere a situación laboral. Aquí dicen que te pueden venir ofreciendo, si tú estás buscando empleo, te pueden venir ofreciendo algo que al principio puede ser algo bastante interesante. Pero lo que sí dicen que no te quedes solo con las palabras. Las palabras, como se suele decir, se las lleva el viento. Virgo, que a la hora de firmar ese contrato, ese documento de compromiso laboral, te leas muy bien todas las clápsulas, una por una leas toda la letra diminuta. De acuerdo, porque aquí yo tengo simbología en vuestro café de engaño, de la mentira, de lo que es la estafa, de lo que es el tío. Entonces, mucha precaución en este aspecto, léetelo todo muy bien, y si hay algo que no te convence, no firmes. Por lo demás, si lo que haya que no te convence, te lo rectifican y te lo dan por firmado, adelante. Pero te están haciendo esa advertencia. Martes, miércoles, de semana entrante, noticias de una empresa que te van a estar llamando y seleccionando. Es algo bastante bueno y algo que va a estar muy bien remunerado. Por otro lado, aquí aparecéis otro grupo de Virgo que estáis muy a disgusto en el sitio donde estáis trabajando. Cuando te sientes muy traicionado, traicionada, esa es la palabra que me dan y lo que estoy viendo aquí en el café. Y te has llevado a una gran decepción. Sobre todo con un superior tuyo, hombre. ¿Vale? Entonces, donde aquí dicen que algunos de vosotros estáis optando por un cambio, estáis entregando un currículum, haciendo entrevistas. Pues continúa, si tú quieres ese cambio, ¿por qué lo vas a tener? Porque aquí te van a estar llamando de un sitio y además es un hombre también quien te llama o quien te va a estar seleccionando que le va a encantar o le ha encantado. Si ha visto ya tu currículum y desde luego te van a estar llamando. Y es un sitio, un puesto de trabajo con mucho triunfo para ti. Con muchísimo y buenísima estabilidad. Ahí podrás estar hasta cuando tú quieras porque te van a ir renovando y genial. Que es lo que viene para Virgo que tienen empresa propia. Autónomos. Aquí vienen cambios. Algunos de mis Virgo vais a estar cambiando, trasladando tu empresa de lugar, de zona, de sitio. Puede que incluso algunos de vosotros la trasladéis a otro país. No en todos los casos, sin algunos. Y te viene, va a ser un cambio muy exitoso, ¿vale? Con mucha abundancia. Y bueno, el resto de mis Virgo, que no tengáis este cambio. Aquí vienen grandes avances. Una semana muy buena. Con bastante trabajo y con aumento para tus ganancias. No sé por qué me dicen esto. Aumento para tus energías. Cuando me ponen mis espíritus algo en la boca es por algo. O sea que con lo cual viene también, aumentan. Viene esa subida de tus energías. Para eso Virgo que estéis bajitos de energía. Por eso me han puesto en la boca eso. Viene subida para tus energías. Aumento para tus energías. En el amor. Personas que ya tenéis parejas. De una semana bastante buena. Y vais a estar celebrando algo, ¿vale? No todos si un grupo de mis Virgo en pareja. Tal vez un aniversario. Tal vez a lo mejor el cumpleaños de tu ser amado. O el cumpleaños de algún hijo vuestro. O vais a estar acudiendo, ¿no? A una fiesta, a una celebración. Puede ser una boda. Puede ser un bautizo. Puede ser un evento. Pero aquí hay una celebración, ¿no? Onde vais a estar rodeados de personas que queréis. Ya sea a nivel amistades, amigos o amigas. O a nivel de seres queridos. Y muy bien, en general. ¿Sabéis que esto es muy general Virgo? Por ello debes de tomar solamente lo que te resuene. Y adaptarlo a tu situación. Lo que no, pues por favor suéltalo. Y déjaselo al universo. Y olvídate. Retorno a la persona, Virgo. Para algunos de vosotros con muchas energías de fuego. Su ascendente en fuego del pasado. Esta persona se está volviendo tarumba, ¿no? O loco como tú. Sin ser locura. A nivel de que tenga ninguna enfermedad mental. Por Dios. Es lo que se suele decir. Está loco de amor por ti o loca. Y esta persona ya no puede más. Y se va a estar comunicando contigo. ¿Vale? Daría todo. Dice por estar contigo. Dice que aquí es la justicia divina quien también está actuando y está tomando cartas en el asunto. Porque la justicia divina sabe que tenéis que estar juntos. Que sois el uno para el otro. Y que sois pareja por destino. Entonces donde aquí dicen que ha habido injusticias. Y aquí ha habido situaciones hacia vosotros para que os separéis. Pero esta persona y tú sois almas llamas o sois almas gemelas. Y tenéis que estar juntos si o si lo vais a estar de por vida. ¿Vale? Yo veo que muchos de vosotros vais a estar afectando a esta persona. Yo no veo comunicación previa a su llegada. O sea que se puede presentar en tu casa como se puede presentar en tu trabajo. ¿Vale? Esto para gran parte de vosotros. No para todos. Llega una persona, Virgo, con muchas energías de tierra. Como tú. Que viene para quedarse en tu vida. Para Virgo que estáis solos y solas. Y para Virgo, solos y solas para otro grupo. Llega también una persona con muchas energías de agua y de fuego. Puede ser agua con ascendente en fuego o viceversa. No significa que a lo mejor a ti te estén resonando muchas situaciones. Virgo, en este caso. Que vaya a ser, por ejemplo, semana entrante cuando te vayan a llegar estas personas. Porque, como bien digo, son lecturas atemporales, a tiempo divino. Y todo va a ir llegando a tiempo divino para quienes os resuenen. ¿Vale? Con lo cual, el tiempo es tiempo divino. Es muy elástico. No, no. No os puede llegar a todos. No. El tiempo es muy relativo también. Incluso en consultas a nivel personal. Cosa que yo no estoy haciendo ahora. Y ya aprovecho para deciros, no os dejéis engañar ni estafar por los estafadores que en Facebook han creado una página con el nombre y el link de mi canal. Haciéndose, están robando y estafando a las personas. Haciéndose pasar por mí. Diciendo que hacen leídas de cartas y trabajos espirituales. No soy yo. Están denunciados ante la policía. Y la policía está trabajando. Así que, tener mucho cuidado, por favor. Vamos con lo que tiene que ver con tu economía. Personas que lleváis ya bastante tiempo con muchos bloqueos en vuestra economía. Sentís que alguien os ha traicionado bastante en lo que tiene que ver con cuestión económica. Ante esta situación viene un cambio. Para algunos esto ha tenido que ver con herencia familiar. Para otros ha tenido que ver con una expareja. ¿Vale? Y para otros u otras, pues a lo mejor con alguien que tú, con tu buena fe, le prestarás un dinero. Y ese dinero, pues, te ha tangado. No ha venido a ti. Aquí se presenta un cambio. ¿Vale? Donde aquí, si tú esta situación la has puesto en manos de la ley, la ley va a estar haciendo justicia a tu favor. Pero también la justicia, la justicia divina, la justicia de arriba. ¿Vale? Es que aquí ha habido algunos de vosotros, algunas, que tras esa separación, esa persona, no solamente tú te sientes, no lo digo yo, te sientes tú perjudicado o perjudicada en el amor a nivel sentimiento, sino también a nivel económico. Sientes y piensas y consideras que se ha quebrantado tu economía por esta persona. Eso es lo que tú consideras. No prestéis a nadie dinero. Y mucho cuidado con lo que te puedan venir ofreciendo, indicándote que vas a ganar esto y lo otro. Y es todo mentira. ¿Vale? Sería para que tú, en principio, desembolses una cuantía de dinero y te quedas sin tu dinero y no vas a ganar absolutamente nada. ¿Vale? Es lo que nos dice tu café hasta aquí. Y... Y vamos ahora, mis queridísimos Virgo, con ese vuestro... Arcángel, que estará protegiendo a Virgo a lo largo de ese malentrante. Para Virgo, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Si tú estás viendo este vídeo para saber cosas de Virgo, pues tal vez aquí aparezcan mensajes para ti. Se nos volteó así, directamente, por obra de magia, nuestro maravilloso rey de Miguel, con San Miguel Arcángel. Y Miguel te viene diciendo, Virgo, la sabiduría y la objetividad van a ser muy importantes ahora. Debes de mantener la integridad, ya que viene una situación que va a demandar de un diálogo honesto y abierto. ¿Vale? Es lo que dice. Así que a quienes os aplique este consejo de Miguel, pues ya sabéis por qué, ya sabréis por qué es, cada uno de vosotros. Y pues es al Arcángel que tenéis que invocar, semana entrante, los Virgo y además ponerle si queréis una velita azul o blanca, que sustituye a todos los colores. El blanco es el color universal. Vamos ahora con este fantástico oráculo, ahora Virgo, Sol, Luna, Venus o Ascendente, Virgo, a nivel energías y a nivel de esos mensajes que tienen para ti tus bienes espirituales y tus ancestros, Virgo. Vamos a sacar unas cuantas más, hasta que me digan. Me dicen que ya. Entonces, pero primero que me hablan es de la belleza. Aquí nos hablan de que viene ese aumento para la belleza de mis queridísimos Virgo. También me dicen y siento que bueno, para algunos de vosotros tal vez tenéis pensado, tenéis planificado de hacer algún tratamiento estético o alguna intervención quirúrgica que tenga que ver con estética. Hay una situación que para ti ya está suponiendo un lastre. Te dicen que debes de soltar ese lastre, soltar el lastre. O de amistades o amistad tóxica o de algún amor tóxico. Fertilidad. Viene un gran periodo de fertilidad para mis chicas y chicos de Virgo. En algunos de los casos, mis chicas vais a estar un grupo importante de vosotros, más fértiles y con mayor tendencia a poderos quedar embarazadas. Y en general, para mis chicos y chicas de Virgo, dicen que se avecina a partir de semana entrante un periodo de gran fertilidad en todo. Todo lo que tú emprendas, ya sea relación, ya sea una empresa por cuenta propia, ya sea un comienzo laboral por cuenta ajena, lo que sea, como lo vas a comenzar en un periodo de gran fertilidad, pues eso va a ir a pleno crecimiento y va a resultar muy exitoso. Tus poderes psíquicos, te dicen tus guías y tus ancestros, van a ir en crecimiento a partir de semana entrante. Llega el amor. Llega el amor a tu vida, ese gran amor que te viene dando esa estabilidad. Algunos ya lo habéis podido conocer y para otros es a punto de llegar. Dice, vienen viajes muy exitosos a partir de semana entrante. Para mis queridísimos Virgo, tus guías y ancestros van a hacer que te sientas muy inspirado, inspirada, muy abierto para recibir todos esos mensajes que ellos te van a ir pasando. Ya sea en sueños o por el día. Te anuncian también un periodo de gran prosperidad, prosperidad material, prosperidad financiera, me refiero, y laboral. Y nos lo confirman con el mensaje del propósito vital, porque tu economía, tu situación financiera se va a enraizar como este árbol. Y te va a dar unos frutos maravillosos. Así que ya lo sabéis, mis queridísimos Virgo. Bien, Virgo, vamos a preguntar ahora a uno de mis oráculos de Lenormand para tres grupos de Virgo en concreto que quieren saber si se llama la entrante, tendrán alguna noticia o reencuentro con algún amor del pasado o con su persona de interés. Aquí hay una persona para este primer grupo que sí que quiere volver, pero le está costando muchísimo. ¿Por qué? Porque esta persona está teniendo muchísimos, muchísimos problemas. También siento y me dicen que le están haciendo lo mismo que lo ella te hizo a ti. En algunos de los casos tenéis descendencia con esta persona. En otros de los casos esta persona cuando vuelva te va a pedir tener descendencia. Y te viene entregando amor en abundancia. Segundo grupo de Virgo. Aquí la persona está con alguien todavía y estaba con alguien cuando estuvo contigo, lo supieras tú o no lo supieras, ¿vale? Aquí hubo engaño de todos modos hacia ti. Tenemos ahí la doble cara, el mensaje, la carta de la máscara, donde probablemente tú eras la otra persona, la tercera persona. Pero en algunos de los casos no lo sabíais. ¿Vale? Os habéis visto en medio de un triángulo, lo supieras o no lo supieras. A ver qué más nos dicen respecto a esta persona. ¿Ves? Te ocultaba secretos, había secretos, te ocultaba esta situación. Y ahora, sin embargo, estás sopesando la idea de venir pidiéndote un compromiso. O sea, va a estar comunicando contigo, déjalo otro atrás, quiere comprometerse contigo. Tercer y último grupo. Aquí en este caso, la persona después de estar toda esta situación cortada, viene a ti, pero a ti se te van a presentar dos caminos. Otra situación, alguien que tú ya estás conociendo, que entra en tu vida y la persona del pasado. Pero yo tengo que deciros, tanto si tú eres el hombre como si eres la mujer, sois pareja por destino. Y a pesar de que tú, en algunos de los casos, no en todos, te puedas encontrar con dos situaciones y tengas que elegir la escalera de la derecha a la de la izquierda. Pero tu persona viene para quedarse en tu vida. Y sois pareja por destino, sí o sí, sois almas o llamas gemelas, ¿vale? Eso es lo que te están indicando. Virgo, vamos con tus numeritos de la suerte. No te retires para después pasar a sacaros esas letritas que serán iniciales de nombre o apellido de tu persona o personas de interés. En el amor. A ver, porque han caído dos. Y ya tenemos ahí las cinco. Número completo de décimo de lotería, Virgo, es el 17.521. El número 3 y el 33 te estarán dando buenísima suerte. También el 7, el 77, el 9, el 99, el número 13 también. Y estaréis vibrando muy alto con el 333, 777 y 555. Por si queréis mirar los mensajes que tienen esos números en Google, los tenéis. Llegamos con tus letritas iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor. Mezclamos bien nuestro saquito mágico de las letras porque tiene su magia, es cierto. Y tenemos ahí la letra S de Santiago, la letra X, la M de María, de Manuel, por ejemplo, la P de Pedro, de Pepe, de Paco y la letra C de Carmen o de casa. Pueden estar ya en tu vida estas personas o pueden estar a punto de entrar en ella. Y son iniciales de nombre o apellidos. ¿De acuerdo, Virgo? Hemos llegado al final del vídeo, mis amores. Si os ha gustado, bueno, yo os invito a que me regaléis ese like, esa manita para arriba, ese me gusta y a que lo compartáis. Os quiero muchísimo. Os deseo una feliz y maravillosa semana. Te bendigo y me bendigo. Besitos. Chao.